Es una experiencia que te da la oportunidad de que otra gente te lea y aproveches a leer relatos de los de Donosti que están muy bien. Soy escritora, tengo tres novelas publicadas y el tener aquí un par de micro relatos y una poesía ha supuesto que me pueda conocer muchísima más gente de la ciudadanía de Donosti. Darnos una oportunidad de plasmar, aunque sean un micro relato, una experiencia, una vivencia que se nos ha ocurrido en un momento determinado y que llega a los demás es una idea fantástica. Mi gustadu, cultura espazio convencionaletatik ere ateratzeko premia geneukala. Azkotan pentsatzen dugu cultura bakarrik auditorioetan edo librutegietan dagoela, baina cultura kontsumitzea posible da bus geltoki batean edo ambulategi edo hospital batean zaigauden bitartean. Nik uste dut Kulturdillers programa honen bitartez lortzen deguna, oso gauza interesantea da, la legia, kulturetxe desberdinetan, eta era berean ere baita ere, bilatzen dugu jendeak konsumitzea kultura leku konbentzionaletatik aratago. Eta hortaz, eukitzen ari den arrakasta ikusiaz, pentsatzen dut Kulturdillers iritsi dela lurraldo honetara gelditzeko. Eta hortaz, eukitzen dut Kulturdillers iritsi dela lurraldo honetara gelditzeko. Gracias.